Comuneros versus Estado chileno, para muchos la definición del conflicto mapuche. ¿Por qué estos jóvenes que tienen 200 años han ocupado tanta violencia para introducirse en territorios de personas y de pueblos que habitan, que tienen presencia 10.000 años en el territorio? El tema de fondo es que el Estado de Chile tiene una deuda con el pueblo mapuche. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento constitucional de los pueblos en la constitución chilena. El movimiento de los mapuches resurgió con fuerza en los 90. La construcción de la represa Ralco en el Alto Bío Bío, la instalación de empresas forestales y agricultores privados en territorios que los indígenas consideran históricamente suyos, encendieron las protestas. Bajo el presidente Patricio Elwin se estableció una legislación que buscaría integrar a indígenas con instituciones como la CONADI y la entrega de tierras. Pero eso no detuvo el conflicto y la violencia asociada a grupos como la coordinadora Arauco Mayeco. Se trataría de expresiones minoritarias, pero... No puedo desconocer que haya alguien del mundo indígena que crea que los caminos de la fuerza son necesarios para obligar al Estado a cumplir sus compromisos. Si esa reivindicación se desvía, se radicaliza, se extrema y genera conflictos y problemas con otros ciudadanos, mi obligación como Estado, como Ministro del Interior, es la protección también de esos otros. Que venga una comunidad, después de ser violentada, de ser perseguida, de ser condenada a la marginalidad, de ser condenada a la pobreza, de ser burlada, que venga y quema un camión no es nada. Un conflicto de protestas, enfrentamientos, daños materiales y la muerte de ocho comuneros mapuches. Pero, sobre todo, una distancia e incomprensión entre las partes que parece difícil de superar. Tomás Cancino, CNN Chile.